¡Muy buenas a todos! Aquí Garigocubita Y bueno chicos Continuamos un día más en Tower of Hell Y en el día de hoy Intentaremos pasarnos toda la torre nueva Y ver si nos queda todavía Algún nivel nuevo, que pensáis chicos Que nos queda algún nivel nuevo, si o no Ponedlo en los comentarios porque la verdad que no tengo Ni idea Dicho todo esto, vamos que nos vamos Y familia, no hace falta que os diga Que compartáis el vídeo hasta con vuestra Abuelita, si queréis más vídeos Como estos Y ahora si chicos, a ver por aquí, vamos para allá Para allá, para allá, para allá Por aquí chicos, por aquí, por aquí, por aquí Vamos por acá Saltito Saltito Este por aquí Ese Que por aquí no se puede Llegar No, hay que ir para atrás chicos, hay que ir para atrás Hay que ir para atrás Pero nunca, nunca más claro Con esto Con esta torre Nunca más claro O sea, siempre la hago mal Porque es que O sea, no son nada intuitiva Y es como un plan de Ahora que camino es O sea, este nivel siempre Me cuesta trabajo Alejo 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 Y alejo Perfecto Vale, vale, vale Vale Venimos por aquí Venimos por allá Saltito Saltito Y saltito Uy Que no me ha salto Vale chicos Siguiente nivel Vale, este nivel es muy fácil Yo creo que este nivel es uno de los más fáciles Que hay Porque solamente tienes que coger Y ya se adquiere un poquito para la izquierda Y se acabó O sea, así de sencillo Así de fácil Y para toda la familia Vamos Que nos vamos Vale O sea, acabamos de llegar al tercer nivel Chicos Al tercer ahora Alejo Uf Que me ha puesto justamente El salto elevado cuando estaba Cuando estaba chicos Saltando No me lo creo O sea, un poquito más Y llegamos a pillar Por eso Vale Aquí el truquito Veis para la pared Cuidadito Cuidadito Alejo Espero ahora que no me toque Os lo digo en serio O sea, ojalá que me toque algún nivel nuevo Pero Sería un F que me tocara Porque me lo quiero pasar sin ayuda Y ya tendríamos la ayuda Del salto elevado Entonces Sería un poquito F En ese sentido Pero bueno O sea, tampoco me había quejado O sea, es una cosa que Yo sí que veo que no he puesto Pero la han puesto Entonces Chicos No me quejo Vale Saltito 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 Vamos por aquí Por allá Y llegamos Vale Este nivel Cuando me lo tocó la primera vez ¡Oh! No me lo creo ¡Qué fajiti! O sea Chicos ¿Habéis visto dónde hemos perdido? ¡No me lo creo! Pero bueno De todos modos Vámonos a la siguiente torre Porque O sea No había nivel nuevo aquí Y yo quiero niveles nuevos Entonces chicos Salimos y entramos Hemos llegado hasta el final Las monedas me dan un poquito igual La verdad Me dan un poco igual Bastante lo que dan las monedas Vale Este Es el mismo Es un entreno en el mismo servidor O sea Mira que tiene que haber Servidores Podemos entrar en el mismo O sea ¡Lol! Ni me lo creo Ni me lo creo Vale Venga vamos a entrar otra vez A ver si nos toca algún nuevo Dime que sí Dime que es un nuevo Vale Aquí sí Un nuevo chicos Perfecto A ver si es que hay algún Nivel nuevo Vamos Han puesto ¿Han puesto el desastre elevado O son mis imaginación? Vale Tenemos un poco Chicos ¿Creéis que nos podemos pasar la torre En un minuto y medio? O sea Ya nos pasamos una torre En un minuto y no sé qué Minuto 20 Por ahí creo que nos hemos pasado O sea Que en teoría Nos dará tiempo Hmm Depende Pero depende mucho O sea A la hora de pasar Las torres Depende mucho Chicos De los niveles que tengan Estas torres O sea Hay torres que En un minuto Te la puedes llegar a pasar Pero Tienes que tener La suerte De que te toquen Todos los niveles Rápido O sea Por ejemplo Ese nivel Ese nivel que hemos visto ahora Es muy rápido ¿Vale? Y se puede atajar Como he atajado yo Por ejemplo Este O sea Nivel que está súper rápido ¿Sabéis? Este ahora no Este nivel no es nada rápido Y encima tienes que esperar Que venga la Esto Tienes que esperar aquí Mira la he liado La he liado La he liado ¿Veis? O sea Hay niveles que sí Y hay dos que no Vale chicos Aquí no ha tocado Ninguno nuevo Así que nada Hago un poquito corte Y ahora volvemos Bueno chicos Pues vámonos Vámonos Que nos vamos Atención Porque empezamos con El primer nivel Y ya está bugueado Genial A tope A tope Como jugar bien A Minecraft Ay a Minecraft Madre mía Se me va a pinzar chicos Se me va a pinzar Como jugar bien A Roblo Uff Vale chicos Creo que aquí vamos a pillar Alejo Vale vale Chicos No he pillado No he pillado Alejo Perfecto Di que si El otro día vi a una chica Pasando a la torre esta Y básicamente Se quedaba quieta Y esperaba que Dice la vuelta Y fue como un plan de Nunca lo había pensado Un plan de quedarme quieto Para esperar que coincidiera La verdad que nunca lo había pensado Pero bueno O sea Es otra estrategia chicos Si tienes tiempo ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? Vale Vale Perfecto Venimos por aquí Venimos por aquí Alejo Y chicos Por cierto Todos los que veáis Anime Por si Por si Por si Me voy a preguntar en directito Ponerme Cuáles son vuestros animes Favoritos Y por qué Porque últimamente Me estoy enganchando Chicos Y estoy viendo como que tres O sea Estoy viendo Nanatsu no to die Vale Que no quiero que me hagáis spoiler Bueno básicamente porque voy ya por el Por los últimos capítulos Pero bueno Capaz que Los que os hayáis leído el manga Pues Vayáis más adelantados Pero pues Oye Pau Y no hagáis ningún spoiler Vale Y Estoy viendo también La segunda temporada de Resero Vale Que también la estoy viendo Y estoy viendo Uno que ha empezado hace muy poquito Tiene como que siete capítulos Pero la verdad Está guay Está guay Está guay Está interesante Es decir De verdad Que no me acuerdo Cómo se llama Chicos Ya me pierdo Porque es que O sea Los nombrecitos Hay que estudiar Vamos Para pronunciar los nombrecitos Hay que estudiar Vamos Chicos Guau Este parkour nuevo Me cuesta la propia vida Pasármelo en una foto Porque No No me lo creo Tío Fallamos en el parkour nuevo Tío Tío No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estábamos ya ahí Chicos Ya lo podía sentir Lo podía oler No me lo creo No me lo creo Vale Vale No 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 ¿Por qué estamos pillando? Entonces ya No lo habíamos pasado Chicos Os estaré dando cuenta Que estamos pillando siempre Eh O sea Estamos pillando siempre En los últimos niveles O sea Madre mía Por cierto Para todos los que me estáis preguntando Por cómo va En plan Mi ojito Vale Que soy O sea Soy mucho Madre mía Madre mía De verdad Mil millones de gracias Vale Por el apoyo increíble Por preguntarme tanto El ojo Chicos Ya va muchísimo Muchísimo mejor Es más Este fin de semana Seguramente Hagamos ya Directito Pero bueno Lo iré anunciando No os preocupéis Que lo iré anunciando Si veo que el ojo Está 100% bien Hacemos directo Chicos Si veo que el ojo Toda Uff Si veo que el ojo Todavía me está dando problemita Me esperaré Que sea unos días más Vale chicos Porque no os quiero Arriesgarme La verdad No os quiero arriesgarme Porque luego O sea Al final que lo paga Soy yo Entonces chicos No me voy a arriesgar Voy a Voy a hacer las cosas Con cabeza Y lo saca Me he hecho mi médico Tranquilo Descansa a la vista Y eso es lo que voy a hacer chicos Así que Es lo que os digo Tened paciencia Que pronto volvemos a los directos Y ya está En serio O sea Este parkour Me viene a elaborar Pero increíblemente Increíblemente Lo La maldición De los niveles nuevos Chicos Cada vez que me lo hago Un nivel nuevo Empezamos a pillar Por todos lados Vale 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 Corre Corre Caballito Uff Corre Vamos Salta Perfecto Vale Genial Entonces bueno A ver La verdad que me vendría Muy bien hacer directo Porque la serie Hardcore De Minecraft La verdad que Tenemos que trabajar Un montón Tengo que coger un montón De material Tengo que hacer un montón De cosas Entonces me vendría Súper 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 Bien El tema De Bueno Pues De Hacerlo O sea Hacerlo Porque si Lo puedo hacer Fuera de cámara Pero Fuera de cámara No Madre mía Mira chicos Me voy a otro Parkour Me voy a otro nivel Porque este me tiene Harto Que Que es lo que os digo Chicos Si es verdad que Podríamos hacerlo Lo que sería Bueno pues Dentro de Fuera de cámara Pero Me gusta hacerlo Dentro de cámara Entonces Vale Voy a intentar hacer Todo lo menos Posible Fuera de cámara Para hacer Todo lo posible Dentro de cámara Y así pues Que lo vea Como va quedando Aparte Que el problema Mira si es una serie Ay Que me Si fuera una serie Chicos Normal Pero el problema Es que como mueras No lo has grabado Entonces Quedas ahí Pero bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Si no se hagan Reventar el botón de like Y no olvides suscribir Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto